Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en ZT Blade V10 Vita. Para eso hay que deslizar hacia abajo, y el modo no molestar se encuentra aquí. Pulsamos el modo para activarlo, y pulsamos de nuevo para desactivarlo. Y para configurar el modo hay que simplemente sujetarlo, así abren ajustes. Aquí puedes configurar el modo, programarlo por ejemplo, y desde ajustes también podemos activar el modo y desactivarlo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.